Atraparon al sospechoso que le dio un tiro en la cabeza a un policía que estaba fuera de servicio y ahora se debate entre la vida y la muerte en un hospital de California. Cuando ocurrió ese tiroteo, el oficial estaba en un restaurante de comida rápida, sin uniforme. El pistolero entró, le disparó y volvió a salir sin que nadie moviera un dedo.